Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Corvette C3 Restomod que está en venta y que combina lo mejor de dos eras bueno, como sabemos con la atractiva línea del modelo año 1972 ligeramente actualizada y con un gigantesco y moderno motor tipo V8 LC2 de 6 litros remodelado esta curiosa unidad se encuentra en subasta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la larga historia del modelo Corvette con 8 generaciones ya a sus espaldas dio para diferentes estilos y formatos que hacen que cada mortal tenga su generación favorita sin embargo, el modelo C3 con aquella mezcla de largo morro terminado en flecha, faros escamoteables y musculosos pasos de ruedas posteriores hacen que siga siendo hasta hoy en día una de las generaciones más populares un atractivo traje que en esta unidad llega acompañada con algo de tecnología moderna para poder aprovecharlo en los mejores tiempos de hoy en día creando una interesante combinación que ahora mismo se encuentra en subasta bueno, con las actualizaciones para este modelo año 1972 llegaron con forma de un nuevo chasis SR3 Motorsport Stage 2 que se acompaña de una nueva dirección asistida y sobre todo un profulsor tipo V8 LS2 de 6 litros que está asociado a una caja de transmisión manual de 6 marchas marca Tremec T56 no se dan detalles acerca de su nuevo nivel de potencia pero sí se sabe que se mejoró con un kit GM Performance Hot Cam nuevas culatas y una nueva compresión además se trata de un profulsor recién restaurado que solo tiene recorrido mil kilómetros bueno, este motor y su mejora se acompañan también de un nuevo sistema de escape marca Magnaflow potentes frenos Wheelwood nuevos componentes de suspensión con aluminio y Coloiver Viking Performance bueno, el exterior que está pintado es un llamativo color ruby red también recibió ciertas actualizaciones especialmente sus parachoques en los cuales se encuentra hasta un nuevo splitter frontal mientras que como calzado ahora posee unas llantas de 19 pulgadas marca Forge Line modelo RB3C bueno, su sección interior si bien mantiene un toque clásico se muestra ahora mucho más moderno con un tablero forrado completamente con cuero de color marrón claro también está presente en los asientos de un Corvette C7 acompañado con fibra de carbono en la consola central y en el tablero mientras que su nuevo volante forrado en cuero negro también apuesta por un estilo clásico eso sí, no falta tampoco un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de la marca japonesa Pioneer bueno, actualmente este modelo se está subastando en el medio Brinan Trailer cuyo enlace se encuentra aquí donde en el momento de escribirse esta nota noticiosa alcanzó una puja máxima de tan solo 38.500 dólares algo así como 36 millones de pesos chilenos así que si alguien quiere tener un Corvette clásico sin los convenientes de un coche clásico esta puede ser una buena oportunidad y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao